Así es como se entregan despensas del Banco de Alimentos en la parroquia de la Asunción, como un grano de ayuda para las personas que más lo necesitan, como es el caso de estas amas de casa que ve en pantalla. Mi comentario es de que es mucha ayuda para nosotros, porque a veces tenemos lo limitado y yo soy una persona vida y vivo solita. Son 120 personas las que se benefician cada ocho días con este apoyo, que en ocasiones incluye verduras y vegetales. Así lo señaló el padre Gustavo Rodríguez Zárate. Las despensas del Banco de Alimentos se dan una cooperación y se les da una despensa muy amplia, cada ocho días los martes están registrados, están visitados por personal social que checan si de veras necesitan esas despensas. Con estas despensas las personas de escasos recursos, la leche para el desayuno y la sopa para la comida. Si nos beneficia algo, porque ahorita que está caro todo, pues esto nos ayuda mucho, que pues sí viene bien. Bien sufrida, ¿qué le dan? Sí, arroz, frijol, leche, latas, ahorita viene chocolate. También hay quien recibe la ayuda con mucha alegría por la situación tan complicada que dejó la pandemia del coronavirus en materia laboral y económica. Pues bastante, bastante, porque pues sí, mi esposo se quedó sin trabajo, entonces sí estamos un poquito complicados, sí, así es. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero ZET, Noticias.